jajaja tómame la soda tómame la soda que dice mi gente estamos en Obregón Sonora cacheme y estamos con el parce eres colombiano mejor? si señor afirmativo 100% colombiano mi rey y por que te dicen parce? pues acostumbradamente yo siempre a todo el mundo le digo parcero parcerico de por eso me dicen parce y te atreves a en este video probar marisco sonorense con nosotros? parce la verdad la verdad me cae mal el chile pero le hacemos yo jalo jalo con las 4 ya no acostumbran a comer chile o que? no para nada no comemos chile mas bien nosotros somos puro dulce que chile no nos gusta para nada el chile no una belleza somos lo mejor eso es todo el dia de hoy te va a tocar probar marisco con nosotros pero nosotros lo usamos bien salseado no primazo con tal de decirte que se llama mar de fuego por algo se llama mar de fuego te vas a animar una probadita? papito hermoso con tal de que no se me caigan las uñas todo bien eso todo el parce el parce mi gente es alguien llegado aqui a ciudad de Obregón eres barber no? si señor afirmativo soy barbero con el foros one con el foros compa foros que aqui anda compa foros tu crees que el compa parce se la va a aventar o no? si va a comer ahi el huevo lo vamos a hacer comer eh? vamos a hacer que comer tu si eres bueno para el chile? para el chile si tu si eres mexicano vamos a pasar aca con tu carnal a ver viejón quiero el volcan de fuego pero que este nevado se puede un volcan de fuego que este nevado? bien perro ahorita lo vamos a inventar si no se puede ahorita lo vamos a hacer bien perro eso es todo va a nevar va de todo el parce quiere que lo hagas enchiloso bueno pues si es posible lo mas enchiloso que se pueda ya te animas o que? ya contamos de todo aqui estamos compa maleno mira lo vamos a curtir ah y te gusta curtir lo crudo y tambien el cocido ahi mismo? si porque va a hacer una revoltuja y para no andar batallando de una vez cada marisquero tiene su sazón no viejón? si 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 eso es todo que curta como te dicen asi el yerc? el yerc o el meridiano yerco meridiano por que meridiano? por la calle esta por la calle por la calle es que estamos en Ciudad Obregón Sonora mi gente por la calle meridiana aqui pues ya al final de la 200 no? si le vamos a pegar una tarantada a los camarones andale una curtida una desnaturalizada dicen los que saben pero yo le digo que le pego una tarantada una tarantada que vayan bien atarantados y le vamos a echar la sal que nos la mandan de la luna es de la luna esa? es la sal café pues ah por eso se ve amarilla la luna si por eso te la sabias esa tu? no no me la sabia eh? tu parce? no esa no me la sabia por alla para mis lares no llega esa sal esa sal? oye y el chilito que le van a poner ahorita para que lo pruebes? ay ya pasito ay no mas mira cebollita morada lo que le vamos a echar parce a ver a ver que pruebe lo lo ya asi asi mero echele que chile es ese? que chile es ese? es chile pico de pájaro y aqui tenemos un mira mira este es un venenazo andale aqui no vamos a usar mucho el clamato ajá porque si probaras este veneno no hombre loco te caes para atras mira el caito ya esta haciendo mira como se esta poniendo si cambia de color el de pescado tambien se pone cristalino se pone duro andale se pone bien perron como le gusta a mi hermana dijo mira serranito serranito ay se me ve que ya no te voy a dar parce porque ahi si esta picoso con el serrano el serrano hasta a mi me pica nojo imagínese a mi se me van a caer hasta las uñas mira como se puso el camarón mira andale imagínese si hace eso con el camarón vamos a tirar un toque agridulce dulce de todo oye osea que aqui ya viene bien bien sazonado y todo oye que como esta cuantos años tienes de marisquero? fíjate que tengo poco tengo poco tengo 3 años pero 3 años desde que estoy en la panza como marisco ajá y te puedo decir que tengo toda la vida de marisquero y esa copona? esa copona vamos a escarchar esta vamos a escarcharla tipo Michelin aca tipo Michelin aca que se vea mega que se note el flow que se note que traiga flow y sigues en la rapeada tu o ya no? de repente si cantamos yo y mi hermano el foro el foros y si tenemos los terrolitas chila es muy bonito Obregón mi gente y muy bueno para los mariscos mucha gastronomia hay aqui en Obregón no? si como no que dirias tu que se distingue a Obregón aqui en la gastronomia? las tacos de carne asada los hot dogs los hot dogs cuales son los mejores hot dogs de Obregón? los mejores hot dogs los del chinano? pues la neta la neta todos estan bien buenos todos estan bien buenos mira maleno vamos a echar un puñito aqui no te quisiste meter broncas no? no tengo muchos amigos dogueros todos estan buenos mira orale esa es la lava del volcán por eso la ensalceaste bien macizo no? entonces como le vamos a poner el volcán la lava ahorita vamos a ver la lava del volcán es esa la que esta abajo mira que nenazo eh? ya si le queremos poner detallitos estamos inventando un nuevo platillo con el Ger que es un artista de la cocina ahi le hacemos a loco pero y el compa parce se anda queriendo fugar porque no quiere enchilarse pero ya se anda queriendo perder el tipo porque le van a caer hasta las uñas jejeje pero pues si lo agarramos ahorita lo vamos a hacer que lo pruebe ve no le vamos a tirar aqui algo sencillito vamos con algo sencillo oye ya bajo el tomate o sigue asustado con el? no ya bajo ya bajo ahora nos lo regalan ah si? si nos lo regalan el tomate osea que de un mes para otro sube y baja como el dolar no? si sube y baja el hijo orale pero vamos a checar vamos a echarle tantito esto vamos a hacer esto vamos a hacer esto entonces limon el limon sirri todo el limoncito me estoy dando cuenta que te gusta mucho el limon tambien aunque este el cocido osea como si lo estuvieras curtiendo porque te voy a decir una cosa el limon el limon me co... es un saborzazo es el aceite realza el sabor ya ves que la carne asada sabe delicioso tambien es el aceite del marisco el aceite del marisco es el limon? el limon que no? orale esa frase no me la habian dado es el aceite del limon pero porque el aceite? porque es el que cuece orale es el que cuece andale vamos a ver que hacemos que buena lírica es que buena lírica es que trae freestyle trae improvisacion compas foros el meridiano la anda rifando eh entonces que le podemos hacer ahi ya le pusimos las orejas y falta el nevado ya sabes que un volcan nevado vamos a meterle una tostadita una tostadita de jaiba que se mire blanco y abajo se mire la lava y va a ser volcán nevado y vamos a hacer algo si se lo robamos o lo preparamos andale vamos a meter en problema va bien mayoneciada tomate jaiba anda fácil la jaiba ahorita o difícil de conseguir? anda anda fácil de donde consigues tu marisco? de padroncito sonora de bahia lobos no? si tambien con una con una amiga que viene aqui te surten aqui si aqui llegan aqui a la a la esta aqui toda le falta toda le falta como que no algo que no me convence y algo que no me convence a ver el oro verde el oro verde ok entonces mira aqui le vamos a echar va a curtir mas camarón va a curtir este camarón ahi le voy a dejar va a valer unos 500 este no? a veces el camarón se pone bien caro el limón se pone bien caro mas caro que el camarón si macizo macizo pero asi son estos este es un venenazo si lo probara y que dicen los clientes que le gusta estar aqui a un lado del canalito? del canal bien a gusto bien a gusto la neta se la pasan mas en tiempo de calor cuando esta el calor a todo lo que dan los 50 grados que tenemos aqui en sonora imaginate probar esto en chiloso un 24 agosto o en junio tiene que estar helado heladisimo pero del calor como ira ir a sudar uno? si pues y como sea la brisa de que da el canal refresca 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 y dejas meter hieleras aqui hierro o no? si como no? que se venga la gente con las hieleras llenas heladas heladas entonces vamos a meter le vamos a meter puro puro crudo acá vamos a usar muy poco clamato con el mismo jugo de los mariscos esta si 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 no ocupas el clamato vamos a meter tantito aguacatito un aguacatito por dentro para que este que tenga otro saborcito muy chiloso tan chiloso de esto compa maleno si la van a hacer? pues ahi el parce no se yo si la voy a hacer mi rey ya estoy acostumbrado a comer chile ah si? llevo como unos 5 o 6 años viviendo ya aca ya creo que la cuajo si 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 se va acostumbrando uno al chile viviendo aqui? pues no se tu pero yo no 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 al picante al picante si a medida del tiempo se va acostumbrando uno andale si aqui le tiramos el salseado por favor salseadito a ver pues algo que improvisamos maleno tu siempre terminas haciendo una creación eres el artista de los mariscos pues yo creo que cuando uno se le da el arte ya sea en la musica o en algo mas puede hacer el arte en otras cosas como con la gastronomia tambien se puede hacer arseno con todo con todo con todo con Toño Petra y Lupe ahi que voy a ver este clamato ese es preparado tuyo ah? es preparado mio la vamos a echar poquito se me antoja como para traerlo en el carro cada vez que me tomo un bote poquito verdad? ah la tostada cascada maleno ah tanto cascadon casi no mas vea ese mero volcán como escupe el agua jajajajaj y vamos a tener tantito salseado oye y no te hace mucho el calor de acá de Sonora primero men primero los los primeros dos meses si me andaba muriendo parce compa maleno pues esta tiene una parecido a la mariana pero como que esta esta mas esta es mas esta es mas enchilosa mas de volcán te la voy a pasar para ribera parce de colombia para el mundo en que ciudad de colombia vivian? vivian en medellin medellin ako ándale la mega capital no? no la capitale de bogot пон todo bien fuera de geografia jajaja a ver? entonces el tenedor? a ver cherche la cuchara dasseñores parce mi rey a comer ha dicho agarra una cuchara de marisco a ver marisquito caldito con todo vea ese serrano a ver A ver, que lleve serrano Debo meter el dedito como siempre O sea que en Colombia no existe el serrano No, el serrano no existe El que más pica El que dicen aquí que chile verde Ese es el que más pica ¡Hálgame! El anagen No, pues eso no es nada mi rey El jalapeño Vamos a ver cómo nos va a ir con eso ¿Estás de pronto? Sí, no, ya en serio Está muy picante A ver, no creo, no creo yo No creo yo, sí Mira, a ver Agarré tantito camarones y pescado, mira Ay, vea que se me regaza el caldito, velo Ay, apacito Le voy a pegar otra palabra Como que el chile está bien delicioso Pero está bien, bien enchiloso ¿Esta mía? Llegale, llegale Porque A ver, ¿te animas? ¿Te animas con la maleniza? A ver Un pedacito Un pedacito Tómale, tómale la soda Tómale la soda Parce No, güey Velo por el lado bueno Después de esto Tú vas a aprender a comer marisco Como se debe Tiene que picar No de esa forma No de esa forma tan bravo Y gente Pues ahí estamos Riquísimos los mariscos meridianos Gracias al compa foros Déjense venir Aquí a este paraíso Enseguida el canal Con el árbol Con todos los poderes Ya saben que yo soy su compa maleno Y acá con el parce El parce y el foros Aquí estamos Que por cierto El parce tiene su canal de YouTube Turisteando con el parce De tour con el parce De tour con el parce Para que vayan a ver Más locura del parce Y el compa foros Juan También tiene su canal de YouTube Para que lo vayan y lo sigan Ánimo Parce Señor ¿Qué puedo encontrar En tu canal de YouTube? Pues en mi canal Pueden encontrar Lo que vienen siendo ¿Ya estás bien? ¿Ya estás bien? No, todavía no Pero andamos al 100 ¿Pero qué sentiste? ¿Qué sentiste ahorita? Me arde La verdad Me arde el estómago Todo ya equipado Pero ya todo bien Sí, ya Posiblemente lo pudimos sacar Como fue Y todo salió excelente Y ojalá no se me quique El problema no es No es al entrar Es al salir Por eso te digo Que se me van a caer las uñas Ahorita en el baño Haciendo bella Oye parce ¿Cuánto tiempo tienes Viviendo aquí en Obrevón? Tengo aproximadamente Ya que Como unos 3 años ¿3 años? Sí Eres barber Y qué podemos encontrar En tu canal ¿Tu sueño es ser youtuber O ser barber? Pues las dos cosas Pero ya quedando más enfocado En lo de youtube Me gusta más Todo este cuento Pues en mi canal Pueden encontrar Lo que vienen siendo Partes turísticas Conociendo ciudades También gastronomías ¿Y ya no vas para Colombia? Pues la verdad Todavía no he ido No tengo planes todavía Además que Vamos Vamos Para el fin de año Podemos ir Un día Quiero conocer Colombia Pues mejor que nos Pase el parce Yo los llevo Los turisteo Los pongo como si fueran Unos reyes por allá Ajá Eso es todo Oye parce Pues imagino que Tu canal Tu principal contenido Que se va a desatar De aquí en adelante Y que ponga la gente En los comentarios El parce Probando cosas mexicanas De hecho Tengo un video También ahí Que es probando Las auritas Las más enchilosas Que hay acá en México Ahí lo tengo Ah no te creo No te creo Vamos a pasar con los viejones Acá Compra foros Gracias por traerme acá A los meridiano Oye Unas canovitas Deberíamos poner aquí Todo el rollo Si por ahí está el guay Ahí ya nomás se ponen Las canovas Se pueden ir por todos lados Comiendo Y gracias a todo El papá Del foros A todos los cocineros Que nos Que nos Atendieron Y vean que chulada Mi gente Como tienen Este fresco De palapas aquí Parece que estás en 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 No Acá en el paredón No como tampito No te das Para el lance Foro en Miami En Miami Tampoco vamos a echar mentiras Foro Pero está muy padre Aquí Muy a todo dar Y vean Tienen conchas Tienen Esta se llama Reina Primazón Pata de mula Y chocolate Y Me gusta que tienen Si salen iguales Tienen Tienen la foto De los platillos Mira Esta es la mariana Es parecida Pero esta no es No es tan enchilosa Nosotros pedimos enchilosa Pues le llamamos El volcán de fuego Al Al platillo Ahorita Y pues Ya nos vamos Porque Andamos vendiendo Salsa a la mariniza Aquí en Obregón Si eres de aquí a Obregón Y tienes abarrotes Tienes algún súper Una frutería O quieres distribuir La salsa mariniza Llámanos ahí Al teléfono Que voy a poner aquí El primazo Próximamente Marisco Meridiano Ah Próximamente Marisco Meridiano Aquí vamos a ver Si le dejamos algunas Ánimo